Les hemos regalado los tres puntos, señores. Es la frase insatisfecha dicha por David Guti, entrenador del conjunto rojillo cuando terminaba el encuentro ante el Cartaya. También se oyó esa misma frase en la primera parte. Se escuchó también en todo el campo municipal Vicente Blanca el unánime sentir de una afición que resume perfectamente lo visto en el partido de ayer domingo donde todos los tantos del encuentro se marcaron en la primera mitad. En el minuto 10 el Cartaya se adelantaba en el marcador tras ejecutar Lolo un libre directo que cogía el Meta San Roqueña adelantado no pudiendo hacer nada para detener la bola y poco después otro fallo infantil de la defensa propició el 0-2 de Pitu. Los de Guti reaccionaban, no se vinieron abajo, poco después reclamaron dos penaltis. El más polémico el realizado a Chupi en el 35 poco antes de que Felicio recortase distancias en el marcador. En el 38 Felicio estuvo de dulce en el partido y él solo fabricó el gol al adelantarse a la defensa rival. Robo de balón en el área para anotar el primero y único tanto del San Roque pero esta escena de alegría fue una alucinación porque Souto sentenciaba antes de descanso en el 38 tras aprovechar un nuevo fallo defensivo. En la segunda parte el San Roque se fue arriba y comenzó a apretar pero las ocasiones de gol seguían sin llegar. Conforme pasaban los minutos David Guti metía más madera arriba no obstante el hecho de tener más jugadas de ataque no siempre se traduce en gol. Había más ímpetu y ganas de fútbol pero infructuosas. Con esta derrota en casa el San Roque se mantiene en la octava posición a cuatro puntos de Isla Cristina en cuarta posición. La semana que viene tocará visitar el campo de la agrupación deportiva San José para romper la racha negativa de resultados y volver a la senda de la victoria. Bueno sí hombre ha habido dos jugadas muy claras que parece que han sido penaltis que no han sido pero bueno nosotros también hemos regalado dos goles y hemos empezado el partido y ese no es el árbitro somos nosotros y el problema es que es la historia de todo el año. Bueno o sea creamos ocasiones hemos tirado tres tiros al palo el portro de ellos pues ha parado bastante y a nosotros nos llega media vez y marcamos nosotros casi nos metemos nosotros nos falta meterlo empujarlo nosotros pero bueno es la pelea de toda la temporada y eso es lo que nos está impidiendo estar peleando por el ascenso cuando creo que no merecemos estar en esta situación por las cosas que hacemos en el campo pero si después individualmente pues hay mucha gente que no que no bueno quizás el problema es responsable de finales de entrenador que es el que hace la plantilla pero está claro que aquí hay jugadores que no están para competir en San Roque.